Gracias por ver el video. 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 ¿Vale? 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 Yo de Madrid, de Madrid. No, vale. ¿Y dónde vienes? Ah, vale. ¿Trabajaba? Pues no, no lo... Pero vamos, tampoco. A ver, repítelo, ¿eh? ¿Te copias? Me suena, pero vamos, no, que no estoy bien. Vale. ¿Qué haces? ¿Eh? ¿Tú qué haces? Tengo una empresa... Tengo una empresa... ¿Tengo una empresa... ChrisLine, de formación? ¿De formación online? Sí, online y semipresencial también. ¿Qué tal va bien? ¿Qué tal va bien? Bien, sí, porque ya lleva años. Ya lleva... Ya lleva añitos. Sí, sí. Pero vamos, sí. Bueno, pues nada. Anda, que estos no saben. Me doy la vuelta. Como tengo el este aquí... Tengo aquí el termineto... ¿Eh? No, no pesa mucho. No pesa mucho. No pesa mucho. Tal vez no me lo dice, pero no... No mucho. Lo que pesa es muy bien. Sí. No, es que así lo estabiliza. No vibra. Claro. Que yo mueva la mano y luego queda muy bien. Como lo balancea. Tiene como unos ejes. Pero vamos, no pesa el palo y no pesa mucho. Bueno, ¿cómo va eso? ¿Cómo van las presentaciones? ¿Va bien? Ya sé que nos podríamos tirar así una hora porque es que nos encanta conocer gente en el fondo y que poco lo hacemos en los... en los... en ese tipo de... de... foros. Bueno, luego deciros que vamos a tener unas cervezas después para que con esas personas que habéis conocido y con nosotros y con quien queráis podamos compartir, ¿vale? Solo una última cosa. Estos cinco ponentes necesitan un poco de energía. Estos cinco ponentes necesitan un poco de energía. Y he pensado que una forma de transmitirles esa energía a nosotros es que nos encanta el surf. Entonces, vamos a hacer una ola. ¿Qué os parece? Entonces, la ola empieza aquí con nosotros. Seis. Y luego empezáis vosotros. Os levantáis. Hay que hacer un poco de ruido tipo ola, ¿vale? Pero en serio, ¿eh? Sé que es un poco de tarde pero esto igual nos desperta un poco también. Así que vamos a hacer una ola. La ola va a llegar hasta el final y luego la ola va a volver. Y cuando vuelva empezamos. ¿Qué os parece? ¿Lo hacemos? Venga. Bueno. Una, dos y tres. ¡Que vuelva, que vuelva! ¡Genial! Muy bien. Pues empezamos. Vamos a por ello. Bueno, vamos a dejarnos de chorraditas. Vamos a hablar de producto, ¿vale? Cuando decimos que nosotros pensamos y hacemos producto de una forma distinta, queremos decir que en cada una de las fases, en cada una de las situaciones, cuando tomamos el producto de distintos lados desde el equipo del producto, bueno, pues lo hacemos de una forma diferente. Vamos a empezar a hablar de ello. Bueno, aquí tenemos un Google Doc que manejamos entre nosotros. Hemos compartido unas historias y yo pues os voy a ir preguntando, como os he dicho, ¿no? En alguna de ellas. Y luego de forma espontánea, esto es free flow total. Pues si queréis añadir algo, pues lo añadís, ¿vale? Que sepáis que vosotros también vais a tener dos momentos para hacer vuestras preguntas, ¿vale? Así que, bueno, para nosotros lo primero que hace una persona, un equipo que piensa en producto y que hace producto de una forma distinta es pensar en cliente, ¿no? En estar muy al tanto, en descubrir qué nuevas funcionalidades, qué está variando, qué es lo que quiere en el fondo resolver. Y para esto quiero ya que empecéis a escuchar historias. Y la primera, Allende, así, ¿eh? Para recién llegada, pues te toca a ti, Allende. Cuéntanos esa historia de qué pasó cuando estabais leyendo los chats. Cuéntanos muy, muy, muy breve qué hacéis en OnTrack para que la gente que no lo conozca que lo sepa. Y luego cuéntanos eso de los chats que me has contado. ¿Hola? Sí, ya. Pues nosotros en OnTrack lo que hacemos es poner en contacto empresas que quieren enviar mercancía paletizada con conductores que realizan esos envíos. Entonces tenemos dos tipos de... tenemos dos productos principales que sería una aplicación para las empresas para que puedan realizar envíos y una aplicación para los drivers para que puedan aceptar esos envíos y realizarlos. Nosotros, o sea, trabajamos mucho desde la parte de producto, ¿no? Con qué quiere un usuario, sino con qué necesita un usuario. Entonces empezamos a... hacemos mucha... tenemos mucho contacto con todos nuestros departamentos. Hacemos mucho hincapié en leer todos muchos los chats que yo... porque tenemos un chat también donde los conductores se comunican con nosotros y vemos problemas que pueden tener o posibles incidencias que surgen. Y luego también con nuestro departamento de operaciones estamos muy en contacto para ver también qué problemas les surgen porque ellos son los que realmente están hablando con ellos constantemente y pueden ver qué problemas hay que no. Detectamos desde el departamento de producto que nosotros tenemos unas tarjetas en la aplicación y cuando las direcciones de envío son en Madrid pues lo que se nos muestra en la tarjeta es Madrid Madrid. Entonces, para los conductores era imposible asociar la distancia que tenían que... del trayecto, desde dónde tenían que ir hasta dónde. Tú ves una oferta y tienes que decidir si te interesa o no en base al número de pales, al tipo de vehículo y luego, aparte, al punto de recogida y de entrega. Nosotros detectamos que, a veces, si es en San Sebastián de los Reyes se mostraba, pero que si eran dentro de lo que era el entorno de Madrid, era Madrid-Madrid y se quejaban mucho de que no tenían esa referencia. Haciéndoles las lecturas del chat y hablando mucho con el departamento, vimos que una manera fácil de darles esa información para que tuviesen referencia de la zona era añadir el código postal simplemente delante de la dirección o delante de Madrid. Entonces, ellos ya directamente pueden tener una pequeña referencia de dónde tienen que ir a recoger y dónde tienen que ir a entregar. Y es algo que detectamos de manera muy rápida, haciendo simplemente, comunicándonos mucho con nuestros departamentos o haciendo un seguimiento por el chat, del contacto que tiene el usuario con nosotros. Bien, pues, muchísimas gracias. Y, Brian, ahora te leo a ti. Tú, como responsable del producto Spotahome, ¿qué hacéis para estar muy atentos a lo que está pasando en el mundo del cliente, del usuario? ¿Cómo estáis ahí rápido? ¿Cómo haces que tu equipo esté muy rápido reaccionando ante lo que quieren, lo que necesitan? Bueno, nosotros tenemos varios enfoques. Por un lado, hay similitudes con OnTrack en tanto en cuanto. Somos una empresa que es fuerte en operaciones. Tenemos muchísimos equipos en operaciones trabajando constantemente, acompañando al negocio. Entonces, por ahí nos llega muchísima información. Al final, tenemos a mucha parte de nuestro equipo montado con clientes de manera directa, sea el lado del inquilino que va buscando a casa, como el lado del propietario, que es el que ofrece las casas en nuestra plataforma. Y tenemos muchísima información que, de un día para otro, la tenemos incluso resuelta a veces, ¿no? Pero luego, más en la práctica, más moderno, más digital, lo que tenemos, por ejemplo, es todo con métricas. Tenemos, por ejemplo, a través de Google Analytics y a través de otras herramientas, pues, medimos un poco el flujo del usuario, medimos nuestros KPI, medimos alguna de cosas y podemos detectar cuando una métrica se está yendo al garete por alguna cosa y podemos saber si ha sido porque hemos desplegado un cambio recientemente y eso ha estropeado algún flujo de usuario, por ejemplo. Pues, podemos revisar eso, atacarlo y resolverlo. O, directamente, porque estamos detectando cosas que, más en el tiempo, a través de un quarter, incluso varios quarters, una métrica que está yendo mal y podemos trabajar sobre ella, ¿no? Aparte de eso, estamos constantemente ejecutando no hay b-testing en la página. Tenemos en cada una de las, digamos, páginas que podéis ver en Spotify, como si recorres el flujo de usuario normal, hay diversos test multivariantes en los que estamos comprobando diferentes hipótesis para intentar saber cómo ofrecer el mejor servicio y la mayor facilidad para que el usuario complete la tarea que tiene asignada en esa página, ¿no? En el caso del inquilino, pues, reserva, se hace efectivamente la casa que busca. En el caso del propietario, pues, ser capaz de gestionarla, de subirla, etc. Muy bien, pues, muchas gracias. A los demás os digo, de forma informal, si queréis decir algo, añadir y cada uno de los puntos, adelante. Bueno, estamos totalmente de acuerdo con vosotros dos, es evidentemente lo que hay que hacer. para ver un poco la posición desde el punto de vista del inversor, ¿no? Nosotros en The Venture City, yo llevo un año en The Venture City, nosotros invertimos en Series SIT, Series A, y acompañamos a Series B, y ayudamos a acompañarnos a ir a rondas superiores con PISIS de Estados Unidos. Y una manera muy rápida que tenemos nosotros de detectar key issues desde el punto de vista de cuál es tu propuesta de valor y si hay algo en la operación que no está funcionando adecuadamente, es ir, pues, en el caso de que tengan una aplicación, es a los markets. Nosotros estábamos analizando una compañía en la que, bueno, pues, había unas métricas que todas estaban fenomenal, de Monzo Bermond, suscripciones, con un net TV larguísimo, ¡ah, fenomenal, fenomenal! Mirando esos reviews lo que te das cuenta es que sí, que parece que pagas mes a mes, pero en el fondo te hacen un one-off de un año. Entonces, ese tipo de cosas que en las métricas salen fenomenal y que nosotros necesitamos una manera muy rápida de hacer ese análisis de las compañías, que sepáis que vamos de lo primero a los markets, así que cuidarlo un poquito porque es importante. Bien, pues, muchísimas gracias. Seguimos. Bueno, perdonad que os avisen esto, me han dicho antes y me he olvidado. Creo que la semana pasada, perdonad, corto el rollo total, la semana pasada robaron un par de mochilas o portátiles aquí en el rollo del campus y está la gente aquí como tranquila, relajada, así que estéis atentos ahora, después y demás, ¿vale? Siempre voy a decirlo. Bueno, seguimos. Seguimos. Seguimos en el mundo del usuario, de entender y demás. ¿Sabéis qué hacen los equipos de producto más potentes? Se enamoran más de los problemas, están buscando los problemas más que las soluciones. Una vez que entiendes bien cuál es el problema, lo tienes todo. Bueno, ahí, Irene, te leo a ti. Te leo a ti. Tenías, creo, una pequeña historia. Justo, sí. Yo me obsesiono siempre con obsesionarnos con el problema y no con la solución, porque muchas veces tienes un problema y no piensas en él porque tienes la solución muy clara y entonces te desvías de que realmente quizás puedas solucionarlo con algo mucho más sencillo. Entonces, por poner un ejemplo, en un panel de conversión realizabas una foto a un documento de identidad al principio del panel y mediante la extracción de datos se volcaban los datos en el formulario. Nosotros lo que veíamos ahí es que había una caída muy grande de usuarios. Entonces, lo primero que nos planteamos fue, mal hecho, vamos a cambiar el desarrollo, vamos a cambiar de partner que hacemos este desarrollo porque esto funciona fatal. Entonces, nos paramos a pensar en el problema y nos dimos cuenta que realmente no es que fallara el proceso, que también había caídas técnicas, pero era porque, como estábamos poniendo la foto del documento de identidad en un paso muy previo del flujo, el usuario no estaba enganchado. Entonces, simplemente lo que hicimos fue cambiar esa pantalla al final del panel y simplemente cambiar el orden. Entonces, ahí conseguimos aumentar la conversión en un 40%. Y en vez de cambiar un desarrollo que habría implicado pues semanas de todo el equipo trabajando, cambiamos el orden y lo mejoramos. Por eso, simplemente hay que focalizarse en el problema y no, aunque creas que la solución es muy clara desde el principio, pues piensa primero en el problema y puedes solucionarlo. Perfecto, pues muchas gracias. Genial. Bueno, mundo de los problemas, mundo de las necesidades, estar muy cerca de los clientes y de los usuarios. Muy cerca quiere decir muy cerca, ¿vale? Yo he trabajado también en producto, veo compañías que les cuesta mucho salir de su día a día, salir de su pantalla y salir ahí a pegarse con los clientes, saber qué está pasando cuando un repartidor está entregando algo, cuando estamos haciendo unas fotos a una casa, cuando estamos hablando con un cliente, hay que estar muy cerca y estar en la realidad del día a día para ver realmente qué es lo que puede estar fallando. Pero una vez que pasas toda esa parte de encontrar realmente los problemas, de estar muy cerca de las necesidades, el siguiente paso de un responsable de producto, de un equipo de producto top, pues básicamente es crear el producto, ¿no? Y cuando hablamos de producto, esto no es crearlo por primera vez, ¿no? Como se hace en los masters, ¿no? En los masters y en los cursos es como que siempre estamos todos creando cursos. Digo, perdón, creando productos. Y luego los product managers, los responsables de producto te dicen, oye, esto está muy bien al principio, pero eso es solo al principio. La principal labor de un responsable de producto es tener ya un producto que esté funcionando y estar viendo de forma constante cómo mejorarlo, cómo superar los bugs, cómo resolucionar los problemas, cómo hacer que el cliente del flujo pues no se caiga en un momento dado, ¿no? Y para esto hay que tener también una serie de técnicas, una serie de habilidades. Y aquí voy a liar a Patricia. Patricia, tu experiencia como responsable de producto, tu experiencia ahora pues contratando product managers para las participadas, tu experiencia cuando valoráis empresas nuevas, equipos de producto. ¿Qué es lo que tú, en tu opinión, tienen esos productos o estos equipos de producto más avanzados? Vale. Bueno, al final es verdad que, bueno, yo aprendí producto en San Francisco. A mí me contrataron en el 2005, que me hace muy mayor, pero no soy tanto, en el 2005 para llevarme a Estados Unidos a aprender que ese producto y yo no tenía ni idea y descubrí que es lo que más me podía gustar. Soy ingeniero, pero no ingeniosa desde el punto de vista de programación. Y, entonces, ahí lo que vi muy de cerca son, al final, cómo es la estructura y cómo piensan, ¿no? Y, de hecho, eso es lo que nosotros aplicamos cuando analizamos compañías a la hora de invertir, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros lo que siempre tenemos en mente es el triángulo de producto de toda la vida, ¿no? Que no solamente es encontrar la solución a un problema real. Eso es lo primero, ¿no? Es encontrar un problema real e intentar buscar una solución teniendo en cuenta el capital que tienes, que es una parte del triángulo, la tecnología que puedes utilizar para ello, que es otra parte del triángulo, y el usuario, ¿no? Que es otra parte del triángulo. Y ese triángulo está continuamente en tensión. Los ingenieros tienen ideas monumentales para hacer cosas súper chulas, pero que no entran en mi presupuesto ni en mi tiempo. La gente de UX tiene, ¿no? Pues, como siempre pasa, ¿no? Entonces, la gente de producto, la gente buena y los equipos buenos de producto lo que tienen es lo que nosotros llamamos reality loops, que no es solamente decidir, oye, con el capital que tengo, ¿qué priorizo? ¿Qué es lo que hago como propuesta de valor para el usuario que le resuelva ese problema y cómo monetizo? A veces que no tiene esa parte de monetización. Pero lo que tienes que tener es ese reality loop al revés. Es decir, ¿cómo me aseguro que lo que estoy construyendo llega en tiempo? Porque, al final, el Product Manager, la responsabilidad del Product Manager no es hacer algo bonito, es que cumpla las necesidades del negocio, que muchas veces hay veces que se nos olvida. Esto es un negocio, no es una ONG. Entonces, que cumpla las necesidades de producto optimizando la tecnología y el usuario. Entonces, tienes que tener continuamente esos feedback loops porque no solamente es monetización, es entender cómo vas a adquirir esos usuarios. Y es el go-to-market, porque a veces parece que es como, ¡ay, ya! Chipping, aquí ya está. Este es el producto. ¿Cuál es tu canal? Porque, al final, una de las partes más importantes es el canal de distribución. ¿Cómo vas a hacer para crecer? Y una vez que tienes un producto, los equipos de producto, al final, no solamente es decir, oye, yo puedo construir más funcionalidades. Hay veces que puede ser lo que tienes que hacer, pero hay otras veces que quizás no eres tú el más adecuado para crear esas funcionalidades. Por ejemplo, una de las que hicimos en eBay, que yo no sé si os he contado, yo estuve en eBay muchos años en Londres, en San Francisco, lo que hicimos es entender que teníamos un montón de vendedores en un lado del marketplace y cada vez nos demandaban mucho más herramientas de analítica de lo que estaba pasando en el marketplace para poder ellos competir con otros vendedores. Nosotros no éramos los más adecuados para crear ese tipo de funcionalidades. Entonces, abrimos nuestra plataforma. Seguro que eso lo habéis visto ahora en muchas compañías. Tú abres tus APIs de una manera controlada y expertos en analítica de inventario hacen un plug and play de sus soluciones. Eso es producto también. Es decir, es entender cómo vas evolucionando tu producto manteniendo siempre ese triángulo pero no todo lo tienes que hacer dentro. O entender la parte de, por ejemplo, distribución. Instagram al final entendió, no vendió porque vendió. Instagram entendió que formando parte del grupo Facebook lo que tenía era un canal de distribución gratis. Brutal. Al final eso también es producto. Yo creo que hay veces que se nos olvida un poquito. Me arrolla mucho. No te preocupes. Sí, sí. Está fenomenal. Pues pasa el micrófono a Pablo que estaba muy callado porque no te pregunto. Ah, creas que te ibas a librar. Pero creo que aquí tú tienes alguna historia, ¿no? Sí, sí. Con tus productos y equipos. A ver, estábamos hablando de productos top. No hablo porque sea ningún gurú de crear productos top, ni mucho menos. Pero un poco para cuestionar qué es lo que es un producto top, ¿no? Ahí lo que estábamos comentando antes. Hay que centrarse en el problema, ¿no? Y para mí un producto top es el que soluciona un problema para un usuario determinado, ¿no? Porque el problema no es el mismo para todo el mundo. Y podemos pensar, pues no sé, pues yo cuando estoy con un amigo y pienso, oye, pues nos vamos en Semana Santa de escapada a X sitio y saco el móvil y abro Skyscanner casi intuitivamente. Vamos a poner un ejemplo. Porque me gusta y soluciona ese problema. Pero no lo soluciona a mí como usuario con Pablo. Seguramente mi padre lo primero que hace es abrir WhatsApp y llamarme a mí para que yo se lo busque. Entonces el problema es distinto para cada usuario, ¿no? Y la solución también. Entonces dentro de eso para solucionar, para diseñar un producto top, yo creo que lo que hay que hacer es entender muy bien no solo el problema sino tu usuario. Y usar, pues, todas las herramientas de datos cuantitativos que todos conocemos, ¿no? Todas las analíticas en Mixpanel que muchos usamos. Pero aparte eso es súper importante, los datos cualitativos, ¿no? De los que habéis estado hablando también. Y eso es muy distinto, claro, dependiendo de qué producto estén tus manos, ¿no? Mi experiencia tanto en B2B, en Amadeus, ¿vale? Como en B2C, que estaba en Secretscape primero, ahora en Fiverr. Bueno, para los que no conocéis, hay una plataforma de descubrimiento de ocio offline, de entretenimiento offline. Pues, productos verdaderamente distintos, usuarios muy distintos. La forma de obtener datos muy distinta también. En datos cualitativos, pues, por ejemplo, en el entorno B2B, a mí me ha funcionado mucho mejor la dinámica de grupos, Focus Groups, donde tu usuario era Operations Manager de aerolíneas de todo el mundo. Y nos juntábamos dos veces al año en distintas ciudades del mundo, con 30 aerolíneas. Y se hacían workshops, se sacaba información de una forma que es muy distinta como la sacamos con usuarios en Fiverr, ¿vale? En Fiverr, por ejemplo, pues, mañana mandamos una encuesta a 25.000 usuarios en Londres para que, bueno, den cierta información, cierto feedback de cómo usan el producto, de qué beneficios le da. Bueno, intentar sacar ese tipo de información. Y con una segunda intención de elegir ciertos usuarios para entrevistas one to one, ¿vale? La semana que viene me voy a Londres y estaré tres días haciendo entrevistas con usuarios, porque también los usuarios que tenemos en Londres son distintos de los que tenemos en Madrid, ¿vale? Las necesidades son un poco distintas. Y otro también, también bastante curioso, una fuente de data publicativa bastante importante para nosotros, es nuestro equipo estupendo de User Support, que son los que están ahí al pie del cañón, siempre con el chat a cualquier hora del día, 24 horas, recibiendo quejas de los usuarios. Y los que hacen un trabajo así, como de un pequeño ejército, en el que siempre saben cuáles son las top tres o top cuatro quejas de usuarios. Y con las que tenemos sesiones bastante, bueno, bastante regular, por lo menos una vez al mes o cada dos meses, para seguir viendo, pues, cuáles son las quejas principales. Y de ahí sacamos información súper valiosa de, realmente, donde están comunicando, pues, que aquí hay un problema, ¿vale? Y él tiene información, pues, bueno, una mina. Así que, realmente, no, bueno, es súper bien. Vale, justo escuchándole. Una de las cosas que desde el punto, ahora me pongo en el lado de inversor, en lugar de Product Manager, nosotros lo que miramos no son las cualidades tanto técnicas, ¿no? Vosotros mismos sabéis que no hay tanta formación de producto. Aquí hay poquito en España, sois vosotros y poco más. De hecho, ni siquiera en Estados Unidos, porque en Producto la gente se forma en los programas de Associates, que hay en Google, había en eBay, en Facebook, ¿no? Y eso es una parte de información que es lo que te hacen, ¿no? Nosotros lo que miramos es lo que llamamos, y muchas de las compañías y los VCs, y cuando contratábamos también Product Manager, es lo que se llama Learning Agility. Entonces, no necesitamos al súper gurú técnico, porque esto cambia. O sea, yo cuando empecé en consultoría, hacía portales web para bancos. Imagínate lo que era aquello. Y esto ha cambiado muchísimo, ¿no? Entonces, nosotros lo que buscamos, y hay test de Learning Agility. Al final es, desde el punto de vista personal, cuánto la gente es capaz de ir aprendiendo, y en un equipo de productos es lo mismo. Es ir sabiendo hoy cuál es tu hipótesis a través del Customer Feedback, de todo lo que habéis hablado, y cómo puedo validar esa hipótesis continuamente. Ese es el key de lo que nosotros en general, y en general las entrevistas de producto se hacen. Yo quería añadir algo, que también la pregunta era cómo crear productos top. O sea, tú puedes crear un producto, pero realmente nunca olvidar que un producto para que sea top pues tiene que tener algo más, ya sea un diseño que sea muy bonito, que se entienda bien, que tenga un mensaje gracioso. O sea, crear producto es sencillo entre comillas, pero realmente lo que quieres hacer es algo que sea diferente a la competencia y que tenga algo más. Es decir, no sólo pues que cumpla la función de lo que sea, sino darle un valor añadido, pues ya sea desde una comunicación informal, o que te esté personalizado y te felicite el cumpleaños de una manera distinta, o que, no sé, esos típicos guiños que muchas veces todos al utilizar aplicaciones o servicios dices, joder, cómo mola. Eso realmente es crear un producto top y no simplemente cumpla las expectativas de funcionales de producto. Un poco por añadir también a opinión completamente personal, pero creo que más o menos todos vamos a coincidir. Por definición ningún producto está terminado jamás, ¿no? Eso sería la muerte del producto, porque al final hay otros competidores ahí fuera, se habla mucho de la idea y de la ejecución, al final la idea vale de poco si la ejecución no está a la altura, ¿no? Tenemos que demostrar eso en la ejecución del producto. Una cosa es construir la primera versión, la primera pieza que ha resuelto un problema, que tiene un cierto éxito, que incluso tenemos la suerte de que alcanza una viralidad y llega muy lejos y todos muy felices, pero realmente tenemos que seguir trabajando sobre ello, midiendo sobre ello, haciéndolo crecer, reinventándolo, escalándolo para llegar a donde podamos. Al final no estamos creando un bar o un kiosco que compite en ese barrio, en esa calle, no estamos creando un producto que compite en internet, que es un lugar que está abierto las 24 horas del día, todos los días del año y siempre hay alguien que está sin descansar al lado, viendo tu idea, viendo cómo implementarla mejor aún, ¿no? Entonces, por un lado por protegernos y estar siempre ahead of the competitors, pero por todo también por el respeto mismo al usuario. Tenemos que ofrecerle el mejor servicio cada vez que podamos, ¿no? Y lo que hoy llamamos en día, hoy llamamos producto, producto digital, implica una serie de técnicas, aplica una serie de técnicas que nos permite estar constantemente reinventándolo, mejorándolo y estar en el juego constantemente. ¡Gracias! ¡Gracias! Genial, pues muchísimas gracias a todos, y bueno, no os penséis que sólo vamos a hacer preguntas nosotros, ¿eh? Ahora os dejamos hablar a vosotros. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Aprovechadme el momento, ¿vale? Ya empezamos con la primera por allí, vamos a lanzaros el cubo mágico. Ahí al fondo, venga, tenemos que ir lanzando el micrófono hasta el final. Es de espuma, ¿eh? No os preocupéis. Pero lanzad, lanzad, sin miedo. Olé, qué bueno. Hola, hola. Hola, ¿se oye? Sí. Es para la chica de Ventures. Decías que os fijabais en los markets para ver si un app... ¿A qué te refieres con markets? En el Android, al final, es donde publicas las aplicaciones. En el Apple Market o el de Android. Son las reviews de los usuarios de tu aplicación. Y sobre, ahora que has dicho eso, sabéis que se pueden trucar bastante. Se pueden trucar mucho, totalmente. Y eso estamos totalmente de acuerdo. Pero, se pueden trucar mucho, pero nosotros lo que no nos quedamos es si tiene cinco estrellas o no. Nosotros lo que miramos son los ratings negativos, que normalmente a la gente le gusta mucho hacer venting. Te lo digo porque llevan a la aplicación de Vodafone y ahí la gente se queja absolutamente de todo. Es decir, las cosas positivas no nos fijamos. Lo doy por hecho. No juzgo. Si está bien o está mal. Las cosas negativas, en general, si son muy repetitivas, te dan una sensación y un feeling que nunca te falla. Eso te lo digo en serio. O sea, no ser que tengas un competidor que te empiece a hacer miles y miles de reviews. Hombre, pues mala suerte, ¿no? Pero no suele ser el caso. ¿Quién? ¿Alguna pregunta más? Venga. ¿Quién se lanza? No me lo creo. ¿En serio? Venga, una pregunta por aquí. Hay que lanzar, hay que lanzar. Hola. Mi pregunta es, porque estamos hablando sobre el producto y sobre todo la evolución del producto, comparto muchísimo la última idea del chico de Spotashome. Brian. ¿De acuerdo? Brian. Ahora bien, mi pregunta es, ¿cómo encaráis el diseño de un mínimo producto viable? De los MVPs. Para mí, ¿no? Empiezo yo. Ah, para dos. Bueno, en nuestro caso, te puedo contar la historia de nuestro primer MVP, que yo creo que es interesante. Cuando nosotros empezamos, teníamos una visión en la cabeza de cómo queríamos que fuera Spotashome. Toda esa historia es cierta. Habíamos una plataforma de alquiler online, un tipo de agencia inmobiliaria diferente, ¿no? Totalmente preparada para la movilidad internacional, etc. Y luego, a partir de esa idea, vimos cómo materializarla en nuestra mente y empezamos a trabajar en esa dirección, ¿no? Pero cuando empiezas, pues todo eso hay que hacerlo palpable, ¿no? Pues mira, la primera versión de Spotashome que hubo no fue ni una aplicación móvil, ni una web transaccional, ni una web con vídeos, no. La primera versión fue básicamente un teléfono con un spreadsheet con el que llamábamos directamente a los propietarios y validábamos nuestra idea de negocio, nuestra value proposition, directamente con ellos y íbamos testando lo que hacíamos, ¿no? Y sus respuestas. Con eso, les captábamos. Cuando conseguíamos los dos pisos y mandamos a gente a visitar las casas, conseguíamos la información multimedia de los pisos para publicarlo en la web, todavía no había una web donde publicarlo. Así que lo que hacíamos era PDFs. De esos PDFs, luego íbamos a un chat en Facebook donde había gente que buscaba casa. Y lo que hacíamos era, digamos, marketizar esos PDFs a través del grupo de chat de Facebook. Y mientras esto ocurría, nosotros íbamos preparando la web para lanzarla. Ese fue el primer MVP. ¿Qué nos permitió? Que cuando lanzamos la primera versión real de la web, bueno, en paralelo con esto había una landing page, que eso tenía una página con un poco de texto y una edición de correo técnico para preguntar. Eso es todo lo que había. Cuando lanzamos la web, por fin, con, digamos, una experiencia, digamos, completa, lo que tenía era esa landing page con un poquito más de información, un mapa con, creo que eran nueve propiedades de Madrid, y la ficha de producto que eran cuatro fotos y un poco de texto. No habíamos tenido tiempo ni de meter los vídeos, no nos daba tiempo a crear todo ese producto, todo el backoffice que requería y demás. Y cuando tú debas a Reserva ahora, lo que sale era un botón que decía, mándanos un email, por favor, a reservas arroba spotajum.com, ¿no? Bueno, pues con esto y con el trabajo previo que habíamos hecho a través del teléfono, del chat y demás, la primera reserva la cerramos a las tres horas de abrir la web con un japonés por 13 meses, y además descubrimos que el japonés estaba ya en la ciudad, lo cual nos dio una forma también diferente de entender a dónde podía evolucionar el modelo, ¿no? Ese fue el primer MVP que hicimos y nos salió muy resultón, ¿no? Todo el proceso, cuánto nos llevó, depende de dónde empieces a medir, pues hablamos de días, hablamos de meses. Nos ha encantado esta pregunta, vamos a seguir con los MVP porque nos flipa la experimentación. Creo que tenemos alguno más por aquí. Nosotros en OnTrack trabajamos mucho con eso, por ejemplo, tenemos un caso también que a nosotros nos gusta mucho contar. No sé, no, bueno, es un nuevo... Ah, sí, tienes que contarlo, sí o sí. De Telegram. Claro, de Telegram, esto es un clásico. Igual alguno ya incluso lo habéis escuchado porque es muy clásico ya. Sí, algunos lo habéis escuchado. Te contarlo, tienes que contarlo. Pues nosotros cuando OnTrack empezó, al principio era un equipo muy pequeño, entonces teníamos envíos, teníamos empresas que enviaban, teníamos la validación de que había empresas que querían realizar envíos, pero no teníamos todavía ni una aplicación ni nada, ni la seguridad de que hubiese conductores que les quisiesen esos envíos. Entonces llegó un día el CEO, al departamento de producto y dijo, necesito para los inversores poder validar la hipótesis de que todos los envíos que tenemos disponibles que hacen las empresas, les interesan a los conductores. Entonces el equipo de producto habló con Desarrollo, que en ese momento era una persona para Mobile, y nos dijo que desarrollara una aplicación para iOS y Android, que iban a ser tres meses, que iba a ser un lío, entonces que no era posible tener algo ya. Entonces el departamento de producto se reunió y en un divert salió la idea de poder usar Telegram para validar estas hipótesis porque nos cubría todo. Entonces lo que se hizo, se creó un canal de Telegram privado y se añadió a todos los, tenemos una base de datos de conductores que habían estado interesados en un track, en participar con nosotros, y todos los envíos que las empresas realizaban los publicábamos en el canal de Telegram en el que solo podíamos escribir nosotros. Los usuarios, cuando una oferta les interesaba, nos escribían por privado y el primero que contestaba se la quedaba. Entonces nosotros la eliminábamos del muro y así pudimos validar realmente que todos los envíos que hacían las empresas les interesaban a los conductores y teníamos ahí una posibilidad de hacer un match entre empresas y conductores. Y ese fue el primer MVP que sacó un track para la aplicación de conductores de drivers. Y luego ya a los tres meses, una vez que validamos y medimos que todo eso interesaba, se desarrollaron las dos aplicaciones para los sistemas operativos. Qué baratito y cuánto aprendizaje, ¿no? Creo que tenemos más historias. Pablo, ¿tú tenías alguna de ya contestando ya todos? Creo que tú tenías alguna, Pablo, o de experimentos y demás. Sí, sí, sí. A ver, yo le voy a contar honesto ya con Telegram. Bueno, básicamente, bueno, en tanto en Fiverr, bueno, ya entré con el producto ya bien madurito. Pero sí que básicamente el MVP y la experimentación es prácticamente un mindset en la empresa, ¿vale? Y lo puede aplicar en cualquier momento, ¿vale? Cualquier cosa siempre se puede hacer fácil y sencillo o hipercomplicado sin tener datos, ¿no? Sin poder validarlo. Entonces, siempre, al final, lo que interesa es que realmente cale en todo el equipo, ¿vale? Que el mindset que hay que tener es el validar, ¿vale? Antes de construir y antes de invertir. Porque si no, el coste de oportunidad es enorme, ¿no? O sea, siempre va a haber otras cosas en las que no estás invirtiendo tu tiempo, ¿vale? Por trabajar lo que estás trabajando actualmente. Entonces, simplemente, el hecho de cualquier feature pensarla de la forma más sencilla, ¿vale? Y repensarla y eliminar complejidad antes de tener ciertos datos para validar que realmente la hipótesis puede ser válida. Pues es lo que realmente lleva, al final, a evitar perder semanas y meses, ¿vale? En productos que no saben si no van a funcionar. Por ejemplo, nosotros, bueno, como ejemplo sí que puedo poner. Bueno, nosotros en Fiverr estamos cada vez haciendo eventos más y más grandes. Entonces, estamos apostando un poco por lo que llamamos ahora Fiverr Originals, ¿vale? Dentro del entretenimiento offline. Bueno, para los que no sepan, entretenimiento offline es básicamente lo que hacía todo el mundo antes de que existiera Netflix. Bueno, o de ver el fútbol en la tele. Lo que hay de ir al teatro, o ir a un restaurante, o ir al retiro a correr o a hacer yoga. Infinita, ¿no? Bueno, por ejemplo, el sábado hubo un festival de música organizado por Fiverr, Jardín de las Delicias, en la Universidad Complutense, que es el evento más grande que hemos hecho hasta ahora, ¿vale? Co-producido por Fiverr, vendido íntegramente a través de nuestra plataforma y para el cual necesitábamos, ¿vale? Como proveedores, una pequeña aplicación, ¿vale? Para no hacer, digamos, un outsourcing de toda la plataforma de ticketing directamente en el festival, ¿vale? Para ello creamos un MVP, digamos, de una aplicación de validación de QR, ¿vale? Para el festival, en el cual simplemente fuimos reduciendo features al mínimo, ¿vale? Empezamos validando con eventos muy pequeñitos, ¿vale? Hace ciertos meses, con partners que tenían a lo mejor un restaurante, al cual le poníamos ese tipo de validación. Y creamos una aplicación muy básica en Android solamente, ¿vale? No olvidamos de iOS, no existe en iOS. No tenemos necesidad para validar la idea, se valida en Android, que además los teléfonos son más baratos y para ponerlo a la puerta del restaurante o del festival funciona mucho mejor, ¿vale? Y simplemente fuimos añadiendo features según veíamos en esos eventos qué cosas habían ido mal, ¿vale? Y qué teníamos que ir añadiendo en el último, pues simplemente la última semana ya antes de este festival en el que ya nos pusimos en situación, estuvimos haciendo test de campo allí en el festival con la conectividad de internet que íbamos a tener y simplemente dando algunos extras simplemente para estar más seguros de que no íbamos a tener problemas si nos quedamos sin internet y cierta desincronización entre los dispositivos, ¿vale? Pero siempre tener ese mindset de eliminar toda la complejidad que no se vaya validando realmente con pruebas. Seguimos con la respuesta. Y bueno, también siempre que quieras validar un producto mínimo viable, pues hacer pruebas de usuario. Por ejemplo, cuando tengas ya un prototipo de lo que quieres desarrollar o que crees que vas a desarrollarlo antes de empezar a hacer nada, enséñaselo a compañeros que no estén intoxicados en tu producto o incluso trae a gente a la oficina, pues lanzar una encuesta con Hotjar en una parte concreta de tu web o de tu aplicación donde creas que está el público objetivo real que va a utilizar tu producto y le dices, oye, te invito a un café en las oficinas de Madrid. Los traes a la oficina y le enseñas los prototipos. Es muy importante que antes de empezar a desarrollar nada o el usuario final vea prototipos y diseños porque si no puedes hacer desarrollos de meses y de repente ponerle unas pantallas a alguien delante y que no lo entienda. Eso, vamos, para testear cualquier producto mínimo viable es imprescindible. Bien, perfecto, bien, hay algunas más, esas robas en las cervezas, me cuentan más. ¿Quién tiene más preguntas? ¿Alguna pregunta más? Y si no seguimos. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Venga, una por aquí. Aquí, aquí delante. Ole. Bueno, es una pregunta un poco a los cinco o seis. Si queréis incorporar, no sé. Es un poco que vayáis pensando en el pasado cuando empezasteis en todo esto, el producto. ¿Qué frase o qué empujón o qué aconsejo os hubiera gustado que os hubieran dado en cierto momento para poder lanzaros al producto, como estamos muchos de nosotros aquí, o pensando si os lanzamos o no? Bueno, te cuento la mía. Yo soy de producto por accidente, digamos, ¿no? Yo soy técnico, soy CTO, llevo la parte de tecnología en Spotajón. Es lo que siempre he querido hacer, creo que es lo que mejor se me da en ese sentido dentro del mundo del producto digital, pues la parte puramente técnica, ¿no? Siempre con Spotajón, pues tenemos una forma de entender tecnología, producto y demás, como todo junto, y yo, pues, comulgaba con eso y tiraba por ese lado, ¿no? Entonces, el consejo que yo... Bueno, no ha habido Product Managers hasta más o menos el segundo o tercer año de vida de Spotajón. Era yo el Product Manager, si se puede denominar eso, ¿no? Y ahora, por fin, en nuestro casi quinto año, tenemos un CTO, o sea, para que veas tú el cambio. El consejo que yo habría querido tener desde el principio, y sobre todo mucha insistencia sobre él de gente de fuera, es tienes que abrir una línea de producto ya y hacer una organización profesional de producto ya y no pierdas el tiempo, ¿no? Hemos demostrado que esto funciona cuando hemos empezado a crear otras iniciativas de producto o de negocio paralelas a Spotajón, en las cuales ya hemos aplicado ese tipo de forma de trabajar desde el día uno. Y se nota mucho la diferencia del programa de Spotajón. Que también es verdad que hemos aprendido un montón de los años anteriores y hay muchas cosas en las que ya no caemos como novatos, ¿no? Pero el organizar algo de esa manera yo creo que habría sido el mejor consejo que hubiese podido tener en los primeros años de vida de Spotajón. Yo como consejo, es verdad que yo caí igual de chiripa, a mí me contrataron para producto, yo no sabía qué era, me mandaban a Estados Unidos y dije, yo me voy. Y ahí entendí lo que era producto y me encantó. Para mí al principio, fíjate, lo que más me hubiera venido es que me hubieran insistido un poquito más que el Product Manager no tiene por qué tener la solución de todos los problemas ellos mismos, ¿no? Al final el producto es un tema de trabajo en equipo, con los de tecnología, con los de UX, con los de datos, con los de negocio, y no tienen que tener siempre la idea feliz ni tener siempre la razón, ¿no? Entonces, al final esa responsabilidad está en todos y lo importante de un Product Manager es arrastrar a todo el equipo para que realmente el producto sea el mejor, pero no ser el responsable de tener la última idea ni ser como el jefe, porque nunca lo va a ser. Y cuando una vez que bajas esa presión y de verdad empiezas a escuchar a todas las tareas de la organización que tienen algo que decir del producto, hace una gran diferencia, sobre todo para empujar y hacer el shipping del producto. A mí me hubiera encantado que me hubieran dicho, la verdad. Yo te aconsejo que me podrían haber dicho, la verdad, que es algo que ahora mismo veo, no sé cómo he podido vivir sin esto como Product Manager, realmente teniendo ciertos objetivos muy claros, ¿vale? Objetivos a nivel de business, ¿vale? A que realmente no se espere del Product Manager, ¿vale? Como único individuo, el decidir cuál es la visión del producto en esta empresa. O sea, tiene que estar clara por leer un poco la visión de la empresa, ¿vale? ¿Cuál es el objetivo de la empresa? Porque para mí como Product Manager, teniendo claro hacia dónde quiere ir la empresa, es mucho más fácil priorizar. ¿Qué vamos a construir? Pues bueno, pues depende de lo que queramos conseguir, ¿no? Y en este sentido, yo que, bueno, estoy medianamente orgulloso de haber introducido los OKRs en Fiverr, no sé si conocéis todos los OKRs, seguramente muchos sí. Objectives and Key Results, ¿vale? Simplemente tener objetivos claros y fácilmente medibles, ¿vale? En mi opinión, es una ayuda infinita para el Product Manager, ¿vale? A la hora de priorizar y, bueno, en otros muchos ámbitos de la vida del Product Manager, como el saber decir que no, ¿vale? Cuando hay objetivos claros es mucho más fácil, ¿vale? Porque evidentemente el esfuerzo hay que concentrarlo en ciertas iniciativas. De los millones de ideas que surgen en una empresa, y estoy completamente de acuerdo contigo, no surgen todas del Product Manager, ni las mejores surgen del Product Manager, pueden surgir del chaval de 19 años que entrevista en una entrevista one to one y que te dice una idea y dice, ojo, pues nadie había pensado en esto y es magnífica. Pero el tener ciertos objetivos marcados va a hacer que te concentres en lo que a nivel de business y de producto, ¿vale? Que haya esa alineación para que, digamos, que la inversión en producto vaya encaminada hacia donde se pretende. Y nada, ya algún consejo es que muchos de vosotros seguramente seáis Product Managers, aunque en vuestro contrato no lo ponga, así que creéroslo y trabajad como Product Managers, porque es algo que estoy segura que muchísimos de vosotros ya lo sois y como a lo mejor en vuestra empresa no es una figura que esté reconocida o que a lo mejor dentro de unos años se va a empezar a demostrar que es necesario equipos de producto en las empresas, pero que seguramente ya lo sois. Y también, bueno, relacionado con lo que dijeron el resto de mis compañeros, que no podéis hacer todo, que seguramente todas las peticiones, ideas maravillosas y locas de todas las personas de vuestra empresa os las dirán a vosotros y tened muy claro que no se puede, que se necesita priorizar y también ser humildes en el sentido de que, pues si no tienes de tecnología o no eres UX, apóyate en tus compañeros, siempre de un Product Manager, y en su mano derecha tiene que ser la persona de UX, siempre sentada a su lado y del otro lado tecnología, porque es que solo no se puede hacer nada. Yo como Product Designer diría, o sea, desde la otra parte un poco más, diría que a mí me ha servido mucho porque nosotros decimos que trabajamos con problemas, no con soluciones, que eso es un tópico, pero aquí he aprendido que tienes que entender de dónde viene el problema, porque te pueden dar un problema, o sea, no te dan una solución, pero la solución a ese problema va a depender de dónde venga, que puede tener muchísimo contexto detrás, o ni siquiera a lo mejor cuando investigas puede ser un problema al uso. Entonces hay que entender muy bien de dónde viene el problema y preguntarse siempre por qué. ¿Por qué pasa esto? Vale, pasa por esto. ¿Y por qué? Y como si fuese un niño pequeño siempre preguntar por qué pasa esto, de dónde viene esto y por qué, y mirar muchísimo para atrás y comunicarte mucho, pero sobre todo es preguntar por qué pasa esto, y lo detectas, vale, y por qué, y siempre. Y eso a mí es algo que me hubiese gustado trabajar así anteriormente, porque es algo que valoro mucho y que creo que aporta muchísimo valor. Perfecto, pues muchas gracias. Bueno, vamos a seguir con una pregunta más por aquí, luego habrá una ronda final de preguntas, ¿vale? Bueno, pues la parte de experimentación nos encanta, yo creo que habría infinitos ejemplos más, pero vamos un poco más adelante, hay un momento en el producto de nuevo feature que hay que lanzar, hay que lanzar al mercado, ¿no? Y bueno, aquí Patricia, yo creo que tú tenías un ejemplo de un marketplace, ¿no? Yo creo que es un ejemplo un poco al poco uso, ¿no? Es decir, nos habéis oído hablar mucho a todos nosotros del usuario, del usuario, del usuario, las necesidades del producto, tal, y luego hay veces que se nos olvida, nosotros se nos olvidó pensar en el usuario cuando lanzábamos las cosas, ¿no? Nosotros estábamos muy emocionados porque teníamos unos release times súper molones, todas las semanas, subíamos cosas. ¿Qué es lo que pasaba? En esa época yo estaba en eBay, entonces un marketplace en el que al principio era más un C2C, ¿no? Tenías consumers que vendían a consumers. Esto se profesionalizó un poco y los vendedores empezaron a ser vendedores que vivían casi de esto y tenían más volúmenes. ¿Qué pasaba? Que si nosotros estábamos continuamente cambiando la plataforma, el algoritmo de Search Resolve, o sea, el Pivot and Page, las características que tenían, les volvíamos locos. O sea, estaba flipando y afectaba su negocio, ¿no? Entonces, al final nosotros lo que hacíamos, evidentemente hacíamos, oye, lanzábamos a un equipo, a un grupo pequeñito de gente y programábamos y luego hacíamos rollout. Pero cuando hacíamos el rollout, nosotros al final nos dimos cuenta que lo que en lugar de sacar, cuando nosotros lo teníamos listo, hicimos un drumbeat, dijimos, oye, cada cuatro veces al año lanzamos todas estas funcionalidades que creemos que va a mejorar la liquidez y la velocidad del marketplace, pero lo vamos a hacer cuatro veces al año con información anticipada para los vendedores, les vamos a explicar qué es lo que cambia del algoritmo, de cómo funciona, les vamos a resolver todas las dudas y les vamos a dar tiempo a adaptarse a esos cambios, ¿no? Hay veces, ¿qué es lo que os digo? Se nos olvida, tenemos muy en cuenta el inicio, pero en el lanzamiento tenemos que tenerlos en cuenta también, ¿no? Y en este caso tuvimos que recular en nuestra velocidad de lanzamiento para que realmente ellos pudieran adaptarse a lo que estábamos lanzando y no tener, como siempre teníamos, storms de gente quejándose de dónde venía esto que no entendían, ¿no? Así que hay que tenerlo en cuenta también en el lanzamiento. Muy bien, bueno, no sé si tenéis alguna tal, si nos seguimos, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, como, o sea, tenemos otro, siempre lanzamos mucho MVP y hace unos meses lanzamos también, o sea, se reclamaba, empezamos a tener nuevos usuarios que eran empresas que realizaban envíos muy grandes, entonces empezó a detectar la necesidad de que necesitaban tener envíos periódicos y poder programarlos y ellos pedían un dashboard que pudiesen gestionar todo, ellos pedían el típico unicornio. Cuando bajamos a tierra todo eso y entendimos que era lo que necesitaban, necesitaban poder programar realmente un tipo de envío durante toda la semana, durante todo un mes o lo que fuese. Viendo las posibles soluciones que encontramos a ese problema, una era crear una opción de crear un envío recurrente, que eso iba a implicar modificar el tipo de envío que teníamos, como muchas características que nos van a llevar un tiempo muy grande. Entonces, lo que hicimos es simplemente en el listado de envíos que tenemos poner un enlace y poner que repetir envío. Entonces, esto lo que nos hizo es validar que los usuarios y realmente necesitaban eso, comprobamos que este tipo de usuario que tenía envíos muy recurrentes lo usaba y la solución fue un botón y cuando ya vimos todo eso y lo medimos, a los tres meses o así, pues salió todo lo que fue la funcionalidad entera de poder programar desde un primer momento, tú seleccionabas un envío directo o un envío o un multienvío, entonces ya podías programar a lo mejor todos los envíos de un año simplemente con una pantalla y anteriormente lo tenían que hacer todos los días, pues cada vez que querían hacer ese tipo de envío tenían que hacerlo todos los días y aquí lo único que, con un simple bling validamos eso y luego ya lanzamos la funcionalidad y nos ahorramos muchísimo coste porque seguramente si lo hubiésemos hecho desde el principio hubiésemos tenido como muy en cuenta todo lo que nos decían, hubiésemos lanzado muchísimas cosas que no hubiesen servido hubiésemos perdido dinero, hubiésemos tenido que recular y simplemente con un enlace fuimos capaces de validar todo eso. Sí, un poco relacionado con esto, con las dos ideas, de hecho, por un lado nosotros en Spotahome desarrollamos y hacemos liberaciones de features constantemente, tenemos una plataforma distribuida, tenemos interacción continua, tenemos un montón de facilidades a nivel técnico que nos permite trabajar ágilmente y sacar siempre, pero tenemos una máxima y es que cuando desplegamos algo a producción para ponerlo de cara al usuario tiene que ofrecer ya valor, siempre que decimos una feature tiene que aportar valor, siempre que la liberamos al usuario tiene que aportar un valor. Si no es así, pues la congelamos a través de un feature toggle o la mantenemos en una rama hasta que sea el momento de sacarla, pero generalmente intentamos hacer eso y esto lo hacemos varias veces al día, pueden ser cuatro, puede ser una o puede ser 27, depende del día y el trabajo que tengamos y la fase en la que estemos, pero cada equipo tiene estos ciclos que se explica independientemente. Es importante no perder la sensación de producto completo o de iteración completa o de ficho completo que aporte valor al usuario porque puedes lanzar algo a medias que afecte, a lo mejor parece que está completo porque lo vemos así, pero tiene una contraparte del producto que está en operaciones que no has hecho y está quebrándote la experiencia por otro sitio. Es muy importante tener en cuenta este end-to-end. Por el lado de las features que definimos y demás, una cosa que nos que me viene a la mente ahora que nos ha ocurrido que además relaciona a varios temas que hemos tocado antes es un poco los insights, el stakeholder. El stakeholder te pide hacer esto, te pide hacer lo otro porque tiene información directa porque está con los clientes o está con las operaciones, ve las cosas que fallan, saca conclusiones, saca su propia visión de cómo debería ser eso y te dice oye, mira, si pones aquí un botón yo sé que ahorro tantas horas por día y esto supone tantos miles de euros a la semana y supone tanto tal, maravilloso el business case, ¿no? Problemas que se están centrando en la solución del problema y no en el problema y nos ha pasado que por ejemplo analizando nuestro ciclo de reserva hay parte del ciclo que se hace directamente por el usuario, por el ingrino propietario a través de las herramientas públicas que nosotros le damos, pero hay otras que por la forma en la que hemos operado hasta ahora se hacen internamente, tenemos equipos de gente que trabaja internamente haciendo esas tareas y claro, nos vienen muchas peticiones en esa dirección que cuando hemos puesto la mano me he dicho espérate, vamos a ver exactamente qué está pasando y por qué, nos hemos encontrado que hay cosas mastodónticas, unicornios que hay que crear para conseguir solucionar un problema es que mis agentes pierden tantas horas al cabo de la semana haciendo esto y tal resulta que no había que hacer ni un solo desarrollo en la parte de operaciones de back office bastaba con poner una pequeña landing con tres botones bien explicados para que el propio usuario hiciera la acción del mismo un desarrollo que nos había llevado a lo mejor dos tardes frente a un proceso completo de investigación de cómo entregar una nueva operación cómo optimizar otras tres y cómo hacer que no afecte al flujo que no afecte a los anteriores que no afecte a los nuevos que vienen, etc. Y es importante siempre fijarse en el problema real en medirlo y atacarlo de manera que solucione el problema también por escalabilidad si yo de manera constante alimento el back office alimento a los equipos de operaciones con herramientas para que sigan creciendo y sigan haciendo tal mis usuarios nunca van a hacer nada por sí mismos entonces como comprenderéis escalar se vuelve complicado si queremos estar trabajando en ese internet global ¿no? Genial muchas gracias bueno seguimos al product manager sabéis que es una posición muy 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 exigente en que se le piden cada vez más cosas y por eso hay tan pocos y buenos ¿no? ¿por qué? porque en la fase inicial del producto en función del tipo de producto de la fase pues al product manager se le piden unas cosas u otras ¿no? al principio quizás se le está pidiendo el crear mínimos viables para demostrar simplemente que la solución o que el producto que queremos está satisfaciendo una necesidad que existe ¿no? un poquito más adelante vale ya hay cierta atracción y lo que queremos es ver bueno pero es toda pasta o no bueno pues estaremos pensando el product manager estará pensando en crear un mínimo viable para ver si realmente el cliente está dispuesto a pagar ¿no? y muchas veces pues directamente en esa situación cuando prácticamente no existe un producto pero más adelante cuando lleva la lanza y otra vez hay cierta atracción lo que está pidiendo el product manager es oye ¿y cómo podemos crecer? y el crecimiento el growth cada vez está yendo más ahí sobre todo en startups o en empresas que ya tienen productos que están en el mercado o gustaría hacer una pregunta aquí Patricia tú tenías una pequeña historia con el tema del growth y cuéntanos también eso bueno la evolución de growth es interesante ¿no? es verdad que dependiendo de la compañía en Estados Unidos puede ser productos equipos de producto que dentro hay como un área específica de growth que es la gente que está más en la parte de iteración de hecho la gente de growth trabaja siempre con gente de datos cuantitativos es como optimización a tope o luego hay equipos como en Facebook que son como el equipo de growth por excelencia que lo que hacen es una unidad independiente del equipo de producto pero que en el fondo son equipos de producto que son expertos en la optimización ¿no? y cuando hablamos de producto hay gente que les gustan las historias de los growth hackers entonces la historia de growth hackers de que nosotros vivimos en su momento no sé si vosotros conocéis como empezó a tener mucha atracción Paypal dentro de eBay antes de que eBay compró Paypal de repente eBay empezó a encontrarse un montón de peticiones de los vendedores de la plataforma porque había muchos compradores que les habían comprado muchas cosas que estaban demandando pagar con Paypal y que no tenían la cámara niña de coger que es esto de Paypal que es esto de Paypal nos miran nosotros que no es Paypal bueno la realidad es que era un bot Paypal lo que hizo es programar un bot para que todos los vendedores de la plataforma compraran no podían comprar y finalizar la transacción porque no tenía Paypal y los vendedores como locos que integráramos Paypal ¿no? esto son las historias para no para no dormir porque ha funcionado que os morís ¿no? y además compró Paypal con la pera ¿no? pero la gente se fija mucho en estos hacks ¿no? la realidad es que de esto cada vez hay menos las optimizaciones de este estilo hay cada vez menos y lo que es Growth es una disciplina y es una manera de atajar los problemas ¿no? pues por ejemplo el equipo de Growth de Facebook empezó optimizando cómo era la entrada al producto es decir y eso pasó en Twitter igual y eso pasó en Facebook se dieron cuenta de cuál era ese aha moment que era oye cuál es ese momento en el que el usuario nada más entra de mi plataforma entiende cuál es el valor de mi producto Twitter el ejemplo de Twitter porque Facebook siempre está muy manido el ejemplo de Twitter ¿qué es lo que pasó? se dieron cuenta que la gente que se enganchaba a la plataforma nada más entrar Twitter lo que tenía es tuitear y era como bueno pero se encontraron que la gente que estaba enganchada a Twitter lo que había encontrado súper rápido es a tres personas dentro de su red o de sus contactos a los que les interesaba seguir y a tres instituciones o cosas de contenido que les gustaba pues igual que Facebook eran ocho amigos en una semana lo que sea ¿y qué es lo que hicieron los equipos de Growth? todo esto que ya hacen todas de importar los datos y ayudarte a detectar tus amigos bueno pues eso es lo que empezaron haciendo y lo que hacían era entender cuál es el momento en el que los usuarios decían este es el valor de mi producto adelantarlo todo lo posible desde el principio y empezar a optimizar de hecho los equipos el IP de Growth de Facebook empezó en Ebay de SEO era súper SEO era un crack pero empezaron optimizando y cómo podían asegurar que con datos cuantitativos empezaban a rebañar y eso es una parte importante de cuando tienes un producto que tienes que estás empezando ¿no? cómo creces y luego hay otra parte que os decía antes ¿no? el distribution feed ¿no? decir oye cómo distribuyo mi producto a través de qué palancas para que realmente esto crezca porque bueno pues en su época Facebook Ads era súper barato y era un hack entonces hay que encontrar cuáles son esos canales incluso aunque sean offline que realmente te están dando ese crecimiento realmente adecuado a lo que es tu producto y tu propuesta de valor ¿no? entonces muchas veces se olvida que no solamente es product market feed sino es también distribution market feed genial pues muchísimas gracias no sé si alguien quiere comentar si nos seguimos bueno me recuerdan por aquí soy un poco despistado que tenemos un hashtag para el evento es product heroes o si os animáis con esto de las redes sociales seguro que a vosotros ya lo estáis haciendo seguimos seguimos el perfil del product manager es muy demandado es muy exigente no solo por todo esto imaginad ¿no? tiene que tener distintas perspectivas conocimiento hard skills que llaman pero además que se le piden muchos soft skills ¿vale? esas habilidades que tiene que tener además tiene que tener muchas habilidades y yo quería hacer una ronda ahora para preguntaros a vosotros que trabajáis muy muy pegados a equipos de producto ¿cuáles son algunas de las habilidades que creéis que soft skills que tiene que tener una persona que está en equipos de producto? vamos a poner foco en este caso en el product manager aunque sea desde el punto de vista del product designer quizás os puedes decir que es lo que tú por tu relación también con product managers ves o valoras más en soft skills y empezamos por aquí si queréis ¿vale? genial Pablo sí a ver yo creo que básicamente lo que tú dices las soft skills son básicas en un product manager hay muchas teorías sobre el background técnico ¿no? de un product manager yo la verdad que he tenido compañeros psicólogos product managers buenísimos ¿vale? así que realmente no es para nada en mi opinión un prerequisito puede ayudar muchas veces pero yo diría que más que eso el sí que trabajar cerca de equipos técnicos sí que facilita la vida ¿vale? porque muchas veces los equipos técnicos pues tienen un lenguaje que bueno hay cierta gente la que ahí si no ponen un mudo pero realmente como soft skill yo diría que un product manager tiene que ser muy accesible ¿vale? que realmente esté abierto realmente está en medio de la organización todo el mundo te mira todo el mundo tira de ti eres o bien el bueno para todo o el malo para todos y realmente tienes que ser accesible y tienes que ser un poquito diplomático diría yo ¿vale? diplomático barra aseptivo digamos ¿vale? saber un poco decir que no con buena cara y que no te peguen ¿no? o que no te se queden con ganas de pegarte pero bueno es un poco algo que realmente se gana con el tiempo ¿vale? y se puede aprender yo creo que sin duda una de las principales soft skills que debe tener un product manager genial ¿qué más? bueno evidentemente totalmente de acuerdo hay una parte importante de saber decir que no pero también arrastrar al resto del equipo ¿no? al final tienes que ser un poco el cheerleader del resto porque al final eres el último responsable de que esto esté deslazado en el momento y esté bien entonces es un poco de decir que no y el cheerleader ¿no? estás ahí como si tienes que traer el café y los donuts pues igual ¿no? al final eso es importante ¿no? yo creo que también hay dos cosas más que diría la perseverancia porque al final pues bueno cuando todo sale bien es fenomenal cuando todo sale mal eres en la cara visible de los problemas y hay otra parte que tiene mucho que ver con lo que has dicho tú yo creo que es el why ¿no? el por qué la curiosidad ¿no? y lo que os decía antes del learning agility lo que yo buscaba sobre todo cuando monté mi equipo de producto en Vodafone cuando volví a España y me encontré que me traían gente de SEO cuando yo pedía gente de producto y de poco entré en bucle lo que quería era gente con curiosidad y con ganas de aprender sin miedo a lanzarse a la piscina sin miedo a hablar con el de tecnología sin miedo sin miedo a hablar con la de UX agilidad aprender continuamente ¿no? para mí es lo que siempre me estoy buscando bueno añadiendo a lo que han dicho yo metería también un sentido del emprendimiento tú tienes que ser capaz de tirar un producto en una habitación en blanco vacía y tienes que ser capaz de crear en ella ¿no? relacionado con esto un poco también se se hace de urgencia no podemos caer en los plazos tal o no las cosas tienen que estar allá porque el cliente está ahí y no te va a esperar ¿no? tienes que al final acompañar al negocio tienes que ser ese business partner y tienes que estar con él pero tienes que tener sensación de urgencia la cuestión es que si no las arrastras tú y tienes para delante de ellas y lo haces con urgencia alguien va a venir y te va a comer el calcio de pastel ¿no? aparte de esto por supuesto negociación ser capaz de comunicarse con la gente ser capaz de convencer embaucarse ser capaz de tocar las piezas adecuadas dentro de la organización para conseguir que la organización vaya a tu favor cuando quieres ejecutar un producto porque al final cuando sobre todo cuando las organizaciones crecen quieras que no va a haber muchos intereses cruzados cada product manager va a tener su línea de producto a sacar cada técnico va a tener la suya el de operación va a tener la suya y tal y aunque todas apuntan en la misma dirección y ese es el objetivo muchas veces hay cosas en la micro ejecución que se van a trabar entonces es importante ser capaces de digamos tocar esas piezas adecuadas de la organización para ponerlas a tu favor siempre y así no sé podría seguir me podría enrollar media hora con esto la verdad pero creo que esos son los tres más importantes para mí ¿Queda alguno Irene? ¿Queda alguna? Sí, ya ¿Queda alguna? ¿Queda unas cuantas? Pero bueno para mí es muy importante ser empático al final estás en contacto con con personas completamente distintas todo el día desde perfiles tecnológicos de negocio de diseño entonces pues tienes que ser empático porque todos somos personas puedes tener un mal día puedes tener un buen día y ponerte en el papel de la otra persona al final el proceso y el producto yo siempre defiendo que lo hacen las personas puedes tener una muy buena idea pero un equipo que no esté compaginado y al final el producto no sale adelante y después también hacer mucho escucha activa o sea es importante matizarlo porque tú puedes escuchar a tus compañeros o escuchar de verdad a tus compañeros entonces bueno eso sería lo más importante después pues también tener visión analítica tomar decisiones basándote siempre en datos dejar un poco de lado la intuición en algunas ocasiones y después también ya que si no también me enrollo darle mucho la vuelta la vuelta a las cosas o sea ser un poco abogado del diablo esto es así vale sí y un poco lo que decía ahí antes ¿por qué? ¿por qué no de esta manera? ¿por qué no? que a veces la compañía puede pensar o tus compañeros en plan es que siempre me vas atacando o siempre vas haciendo diciendo lo contrario no o sea cuanto más hagas ese challenge en por qué esto o así al final salen cosas mucho mucho mejores yo desde el punto de vista de Product Designer valoro mucho la accesibilidad o sea tener si ahí surge cualquier problema o cualquier duda tener a esa persona disponible para ti o sea no en el momento en el instante pero sí lo antes posible para poder solventar cualquier problema que haya y luego también saber crear equipo porque al final es la persona como que está en el centro de todos los equipos que forman en producto pues tecnología BI o sea es la persona que une a todos y creo que es muy importante que sepa crear equipo de la manera que sea y facilitar la comunicación entre los diferentes departamentos que hay pues nosotros trabajamos por SPAD pues entre los BI los desarrolladores los CUAD los diseñadores o sea como que es la persona de unión entre todos y creo que es muy importante que sepa fomentar eso y la comunicación entre todos y la disponibilidad para todos creo que es lo que yo valoro más de Product Manager por añadir una última que se me ha pasado me acuerdo después cero perfeccionismo ¿no? el perfeccionismo es un muy mal aliado porque nos puede hacer justamente perder ese centro de urgencia y al final crear un megaproducto increíble que luego nadie quiere usar o no tiene lo que esperábamos genial muy bien bueno vamos acabando pero antes lógicamente vamos a tener una segunda ronda de preguntas para vosotros ¿quién se anima? alguna pregunta con todo esto que habéis escuchado una pregunta por aquí a ver mi pregunta es creo que fácil relacionada con una recomendación de un libro o un blog un twitter o un medio que vosotros sigáis y que recomendáis relacionada con productos ¿escucháis por ahí atrás? ¿sí? perfecto bueno es difícil porque yo tengo el twitter y a todos todos los feedstarts pero yo por ejemplo últimamente lo que estoy viendo y es muy interesante yo creo que lo tenéis que empezar a investigar son los equipos por ejemplo de uber o airbnb o incluso los visis americanos los inversores están empezando a incorporar gente de producto como nosotros los precios inversores se han dado cuenta que no solamente vale hacer inversiones desde el punto de vista financiero sino que tienen gente de producto dentro de sus equipos y esa gente de producto escribe un blog súper interesante Andrew Chen me parece la pera y él está en Horowitz AZAZ16 o algo así échale un ojo pero también hay otros muchos visis americanos con gente incorporada gente de producto y escriben mucho de su experiencia y los equipos de ya te digo de dato airbnb el blog que tienen es para morirse échale un ojo uno muy bueno que me recomendaron hace un par de años Inspire de Martin Chagan cubre un poco todo lo que es desarrollo del producto pero por ejemplo da muy buenas ideas sobre cómo crear la organización y ciertas prácticas entre los diferentes squads o unidades de ejecución que tengas otro de ellos es Hooked que no me acuerdo nunca del autor que va sobre cómo ¿eh? pues puede ser sí no tengo aquí escrito perdona ese libro por ejemplo habla de cómo crear productos que generan hábito ¿no? cómo entrar en esa en esa forma de usar el producto o de un servicio que puede generar viralidad que puede generar que la gente una cosa que no es cotidiana acabe yendo constantemente a tu producto a ejecutar tareas allí y además eso luego te lo puedes llevar para conseguir más adquisición por parte de ese cliente a través del word mouth u otras técnicas si yo apoyo el de Hooked es buenísimo y sobre todo para algo tan difícil para un bueno para muchos productos que es como hacer crecer ese engagement ¿no? de los usuarios y que la retención sea cada vez mejor es algo bastante complicado de conseguir y bueno en ese libro la verdad que bastante buenos tips yo aparte de eso bueno y del libro hay muchísimos toda la serie de bueno de Lean Lean Startup Lean Analytics Lean UX son súper buenos todos la verdad pues simplemente hoy en día hay casi quizás una sobre un exceso de información ¿no? realmente es súper útil con que tengáis una cuenta en Medium y le hay unos cuantos artículos de producto ¿vale? en su buscador porque hay Product Management o Growth o Product Hacking y ahí encontraréis un montón de artículos y ya ellos se encargan de tenerte un feed de en tu correo de diario de blogs que descubres que algunos son para borrar y para no leer nunca más y realmente descubres cosas muy interesantes también entre ello aparte del Airbnb también Netflix también tiene uno bastante bueno y yo para hablar de libros que vosotros ya lo sabéis de memoria pero uno de mis favoritos es The Lean Product Playbook de Dan Olsen ex Google también muy muy clarito toca 4 o 5 áreas y lo define muy bien bajando a números a métricas y demás me parece uno uno de los mejores además de por supuesto estar súper amplia siguiendo a los VCs y Product Managers un poco de las mejores organizaciones ¿no? Bueno ¿alguna otra pregunta? Sí por ahí atrás tenemos lanzamiento de cubo a ver sí hola yo quería haceros una pregunta relacionada con las funcionalidades del producto que no sé que no son de cliente no sé si me explico sé que no funcionalidades que están por detrás del producto que no que no son dirigidas a cliente a usuario que están por detrás ¿cómo hacéis sobre todo en el proceso de construcción cómo priorizáis las cosas que tienen un efecto directo en relación con el usuario final de aquellas funcionalidades que son más infraestructura y que tardan bastante en que su conclusión revierta en algo bueno para ellos es que trabajo en una en una startup de marketing móvil y llevo los datos entonces toda la parte de la analítica de datos la llevo yo entonces ¿qué sucede? que todo lo que tiene que ver relacionado con por ejemplo los algoritmos para calcular imaginaos Nintendo o trabajo o los algoritmos para calcular qué posiciones te manda el móvil que no que tienes que descartar eso no es algo que revierta en funcionalidad del usuario final si no es algo que tú necesites para que tu producto esté bien entonces siempre hay como una especie de batalla entre la funcionalidad pesa que quieres y la que va a quedar super guay porque lo va a ver el usuario y aquello que tienes que hacer porque como el usuario pincha el in le va a salir una información de asco total yo y entiendo tu pain porque lo he visto para mí hay dos cosas ahí fundamentalmente yo creo que una parte importante en producto es como estás organizando los equipos entonces si me voy a una parte por ejemplo imagínate más de front y más de back hay en equipos donde tienes la parte de front aunque sean de diferente tipo de usuario junto y la parte de back junto que es lo que pasa que la visión en tu end del usuario no está eso es uno de los mayores problemas que nosotros vemos en compañías que estamos viendo y yo también lo viví en el pasado pero es que luego además es cómo organizas a los equipos de producto y vuelvo otra vez a la parte de organización para que realmente hagas lo que tú lo que tú dices y todas estas cosas son de plataforma cómo se hace yo lo que he visto en las compañías donde he trabajado normalmente son equipos independientes que tienen la gente de producto para eso nosotros por ejemplo yo estuve en una época en el equipo de producto que lo que tocábamos era el algoritmo de búsqueda es decir como el algoritmo de búsqueda de Google pues teníamos un algoritmo de búsqueda en eBay que desde el punto de vista de usuario les daba exactamente igual pero el orden en el que enseñábamos las cosas desde el punto de vista de negocio os puedo asegurar que no era el mismo entonces al final lo que tienes que tener son equipos dedicados a estas áreas dedicados es verdad que hay un tema luego que viene la parte de priorización entonces al final es cómo estamos organizando esos equipos de producto y arriba quién es el que toma las decisiones es fundamental porque es verdad que tienes que asignar recursos a esos truces en otras cosas por ejemplo si vemos en empresas más pequeñitas que no tienen tantos equipos una de las cosas que vemos en las compañías en las que miramos es que hay un tema básico de instrumentación que al final se lanzan las cosas se lanzan un montón y no está bien instrumentado al final lo que tienes que tener es una disciplina es decir nosotros lo que vemos es que las compañías que tienen la disciplina de que no se lanza absolutamente nada si no está bien instrumentado es cool para el negocio pero eso tiene que venir dentro del mindset de los propios de los TTOs de los TEOs y no es siempre fácil tomar ese tipo de decisiones pero es fundamental que las cosas que se lancen tengan unos criterios mínimos que como organización estéis de acuerdo y eso dependiendo del estado de la startup es más fácil o no pero el mindset tiene que estar desde el principio y como organizas diferentes equipos dependiendo de cuánto de grandes sean los equipos en ese sentido es esta ayuda sí, muchas gracias bueno yo quería comentar también que a veces que en mi caso como por Doom Manager también me tenía que priorizar este tipo de cosas entonces yo aquí defiendo mucho la comunicación entre el equipo si tú tienes reuniones pues cada dos días todo el equipo desde la gente Advanced Analytics BI, Desarrollo y UX y tienes muy claro qué es lo que quieres priorizar y cuál es el backlog esa persona que a lo mejor quiere defender el desarrollo de ese algoritmo en concreto entiende que pues puede que no sea prioritario porque a lo mejor el compañero de UX Desarrollo entiende que hay que hacer otra cosa que el usuario final se iba a ver entonces eso es un poco pues si defiendes la comunicación dentro del equipo al final todos entienden qué es lo más prioritario y lo que no Yo en mi opinión bueno no conozco exactamente el caso pero hay muchas veces algo que el usuario no ve tiene un impacto enorme en la organización evidentemente por ejemplo en el caso de Fiverr tenemos también un algoritmo interno que el usuario no ve para nada no es nada nuevo no somos innovadores en eso algoritmos de recomendación por ejemplo en el que hay mil variables distintas y cambiar dos o tres variables aunque se hace muy difícil de testar también ¿no? porque es muy difícil porque al final el orden de los productos que ofrece a tus usuarios es distinto y es prácticamente único para cada usuario es parte de la gracia y del valor del producto pero si encuentras la forma de medir cuál es el impacto de esos cambios la respuesta se la tiene tu usuario si puede encontrar la forma nosotros por ejemplo aunque sean cambios de puro backend nada de frontend del algoritmo se hace un EBITES también prácticamente todas las fichas todas las ideas salen como EBITES porque es la única forma de realmente aislar el impacto que tiene ese cambio en producto respecto a las mil variables que impactan que algo venda mejor o peor como en el caso nuestro de vender experiencia pues puede ser desde el tiempo hasta la estacionalidad la época del año el tener mejor o peor inventario de productos que ofrecer y al final aunque parezca que algo no es no tiene impacto en el usuario hasta un simple bueno un simple hipercomplejo un cambio de arquitectura y de tech dev se puede siempre ver desde un punto desde un prisma de cuál es el beneficio para el usuario y a lo mejor una mejora en la carga de la web de un segundo menos te sube el conversion rate un 5% al final solamente hay que saber medirlo para saber que todos esos cambios pueden tener más impacto del que inicialmente se creen gracias muy bien alguna otra pregunta creo que había otra sí creo que sí vale bueno muchas gracias quería preguntaros por vuestra opinión cómo hablar en la estructura de un departamento de producto porque sé que hay empresas el product manager es el CTO en startups casi es el CEO que es el responsable del producto y quizás en las que son un poco más grandes que hay más departamentos más vertical mejor dicho como lo veis está más parte de tecnología parte de marketing parte de negocio sin negocio no es marketing que no lo tengo claro no sé cuál es vuestra opinión más que la realidad que sé que la realidad es muy diversa y puede que donde estéis no es lo que os gusta yo te puedo hablar un poquito de lo que estamos viendo en las compañías con las que trabajamos nosotros invirtimos en series SID series A series B y ayudamos pues eso damos nuestro soporte a ciertos temas por ejemplo a otras empresas como Cabify en las que estamos invertidos las organizaciones son muy diferentes yo lo que sí que he visto es cuando es muy early stage normalmente y de hecho nosotros invertimos en compañías en el que el CEO es algo tiene esa sensibilidad de producto no tienen que ser product managers pero tienen esa sensibilidad de producto y luego es verdad que uno de los el siguiente paso y uno de los problemas que nosotros vemos más en esas compañías es a medida que crecen es a quién le dejan esa responsabilidad el primer product manager de una compañía para un founder es Tela y ese tiene que ser un perfil muy hombre orquesta porque al final lo que tienes que hacer es absolutamente todo y el siguiente stage complicado que viene es cómo repartes cuando empiezas a crear el equipo de producto cómo repartes el producto para que realmente y por eso se decía un poquito la parte de organización es importantísimo cómo lo organizas para que realmente todos vayan en la misma dirección yo creo que esos son los mayores problemas que nos encontramos en las empresas más pequeñitas en las empresas más grandes y yo lo que he visto sobre todo ya te digo en Estados Unidos es producto reporta directamente al CEO al igual que el equipo de ingeniería están a la par UX he visto de todo dentro del producto puede haber producto en una misma compañía he estado afuera he estado dentro igual pasa con Data Analytics yo he estado sobre todo en Estados Unidos en equipos donde UX y datos estaban dentro de los equipos de producto pero igual que las centralizaciones de las grandes compañías esto va por barrios pero sí que es cierto que los equipos son multidisciplinares independientemente de que hagas Agile o no Agile que yo ahí ya no me meto pero tienes que tener equipos multidisciplinares la gente de ingeniería obvio la gente de UX la gente de datos y lo que sí que es cierto es que para mí es importante no donde reporten realmente sino que también se sientan por ejemplo los product designers la gente de datos que se sientan parte de una organización que también ellos definan esa estrategia desde el punto de vista de datos hacia donde quieren ir desde el punto de vista de UX que no se sientan que están a la merced de cada uno de los equipos de productos sino que haya esos verticales aunque sean jerárquicos o no pero que realmente se sientan parte de esa definición estratégica de su área de expertise que eso es lo que yo he visto que realmente funciona también muy bien que hagan esa parte de comunidad de data science dentro del equipo esa comunidad de UX dentro del equipo eso es importante también tener en cuenta ¿no? Bueno te voy a contar el ejemplo de Spotashome lo que decía antes que llevaba yo tanto tecnología como producto bueno yo llegaba a tener creo que eran 12-13 reports directos parte de ellos eran product managers parte de ellos eran los líderes de tecnología parte de ellos eran los líderes de las funciones de tecnología porque era una matriz en sí misma las funciones de back front y luego ya están los teclis de cada unidad de tecnología y tal ¿no? eso es Jumanji te aseguro que no quieres eso y además va a crecer y estás siendo tú un cuello de botella no puedes mantenerlo ¿no? cuando decía antes que un consejo que yo habría querido desde el principio es que me hubiesen enfocado y enseñado y no tira por la parte producto de este libro mira como lo hacen aquí ese tipo de cosas que yo me hubiese gustado tener en ese momento lo que tenemos ahora realmente es una estructura un poco más moderna tenemos separado producto de tecnología como menciona pues Patricia pues repartiendo directamente al CEO en este caso con lo cual tienen el mismo peso ¿no? en ese sentido por supuesto tecnología yo lo estoy enfocando para que tengan muy 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 presente el valor de negocio no me vale que los tech leads no tengan muy en cuenta los KPIs de negocio y a dónde va la empresa y sepan por qué parte del producto son responsables a nivel técnico pero te diría que tenemos pues una separación por ejemplo por tipos de cliente y entonces una subseparación a segundo nivel y tal y a partir de los squads ¿no? una máxima que llegamos es intentar empujar el poder de decisión lo más cerca posible del poder de ejecución ¿no? que sean esos squads esas unidades de producto autónomas esos equipos multidisciplinares con cuatro, cinco, ocho personas ¿no? como dicen en Amazon creo que es que puedes alimentar ese equipo con dos pizzas ¿no? y si dices una tercera pizza deberías partir el equipo en dos ¿no? donde tienes un product manager tienes un tech lead tienes un UX o product designer tienes una serie de ingenieros de diferentes especialidades o generalistas depende del tipo de producto que estás haciendo o mobile y eso depende ¿no? en caso concreto ¿no? y incluso puedes tener gente de BI dentro de ese squad o puedes tener a gente a lo mejor incluso un business developer dentro de ese squad depende de la empresa que sea pues vas a tener que tenerlo más o menos multidisciplinar o más puro producto y tech o quizá más business ¿no? y es eso entonces esto lo que hemos visto es que la estructura que hay entre producto y tecnología es un espejo son las mismas estructuras en los dos lados los mismos equipos en los dos lados y lo que hacen es que se intersecan ¿no? y bueno pues parece más escalable que desde luego de lo que veníamos ¿no? claro te hablo de nosotros tenemos un equipo de en torno a 65 personas entre ingeniería producto UX y demás ¿no? pues dentro de un año queremos estar en el doble en torno a 120 130 pues tenemos que ver cómo esa altura tiene que enfrentarse a ese desafío para llegar a ese tamaño pero estamos mucho mejor que como estábamos hace un año yo te puedo comentar mi experiencia en mi anterior empresa yo antes estaba en Fintonic que es una aplicación móvil entonces bueno son unas 80 personas y yo era product manager tal como comentaba él de un equipo de unas 12 personas entre las que se encontraban pues Vans Analytics BI Front Back Java entonces sí es verdad que la ventaja de trabajar de esa forma es que nosotros éramos como una startup independiente dentro de la startup entonces íbamos probando llevábamos una época de sprints semanales después cambiamos a sprints quincenales hacíamos nuestro propio QA entonces era un poco completamente aparte del resto de la empresa eso la gran ventaja que tiene es que tú puedes llevar tu ritmo de desarrollo tus funcionalidades y ser independiente por así decirlo y actualmente me encuentro idealista que somos más de 500 personas y únicamente dos product managers en toda la compañía entonces el cambio es bastante grande y el equipo de product manager pertenece al equipo de UX estamos con ellos dentro del mismo equipo así que es verdad que es una postura un poco extraña dentro del UX porque como siempre hemos comentado estamos cerca de tecnología y de negocio pero pertenecemos a UX bueno ¿quieres comentar muy rápido? no nosotros allí realmente también trabajamos tenemos cuatro equipos diferentes y hay un product manager en cada equipo diseñado los dos en cada equipo un BI son lo que comentaba ellas somos equipos independientes donde cada uno tiene sus KIPAs y sus cosas independientes al resto entonces tú eres capaz de medir de iterar y de hacer como si fueses un pequeño producto dentro de una startup y a ver si nos organizamos tan bien y yo de las paneas que he trabajado me parece de las de las mejores porque al final tienes mucha autonomía como equipo y eres capaz de hacer muchas cosas sin tener tanta dependencia del resto de equipos ya por ser último también comentar como ves no hay una respuesta posible cada empresa es un mundo y cada momento de la empresa es un mundo en seis meses puede cambiar la película totalmente al final la clave es un poco eso que estamos comentando que los equipos sean lo más independientes posibles multidisciplinares que tengan todos los recursos dentro del equipo como queramos para que para que digamos la máquina no se pare y cuanto menos dependencias externas haya pues mejor funcionará y el cómodo en qué punto de doblar pues si hay un Product Manager tiene que encontrar dos o tres el equipo de tecnología empieza a crecer también hay capacidad de organizarse y de crear un tercer escuad para esas iniciativas que nunca hay tiempo de hacer pues bueno al final es muy difícil de decir porque hay hay muchos criterios para tener en cuenta pero básicamente cuando no te dé hablando del punto de vista del Product Manager cuando no te dé la vida para pensar a nivel estratégico claramente y a darle al equipo lo que demanda de un Product Manager ¿vale? porque al final si el Product Manager es un como decía Brian si eres un cuello de botella es que realmente hay que cambiar la organización ¿vale? porque realmente o hay alguien dentro del equipo que toma ese rol de Product Manager y se construye un poco ese Product Manager y varios Product Owners ¿vale? que al final es un poco dividir esa responsabilidad y llamarlo de otra forma y hay multitud de roles y en algunas empresas funcionan ¿vale? entiendo que en idealista con 500 personas y dos Product Manager tiene que haber mucho de eso ¿no? a delegar en otro tipo de roles para al final ejecutar también responsabilidad de Product Manager ¿no? así que al final bueno cada uno que encuentre lo que funcione mejor para el momento y la empresa en la que esté muy bien bueno pues vamos a ir cerrando una última pregunta es rápida ¿no? súper rápida dinos son dos cubos la verdad uy dos preguntas rápidas dos preguntas y un rápidas una de esas a ver si me podéis explicar un poco quizás a ver si lo que no sepa ¿vale? ¿hola? vale quizás sea el único que no lo sepa de todos los que estamos aquí pero a ver si me podéis explicar la diferencia entre tú estás siempre respondiendo desde Product Designer y el resto desde Product Manager si me podéis explicar la diferencia un poco entre uno y otro y luego otra para ti a ver si me podías dar un ejemplo de estos que dices que estás que invertís en series A B que no tengo ni idea de lo que es genial súper rápido te contestamos a esas preguntas toca a ti nosotros yo con con el rol de Product Designer lo que hacemos es nosotros tenemos como tenemos ocho fases establecidas en la empresa en el proceso de diseño y el Product Designer lo que nos llega es un problema desde el Product Manager es el que nos transmite a nosotros que hay un problema entonces nosotros participamos en la fase de Research entendemos qué pasa en el problema o sea de dónde viene todo lo que hemos comentado antes luego pasaríamos a una fase de Diverts que es como ver qué posibles opciones teniendo en cuenta todos los Skateholders que están en el problema metidos o que participan ver posibles soluciones luego hacemos un Design que decidimos qué solución en el mínimo tiempo nos aporta más valor luego pasaríamos a Testeo o Prototipo con usuarios y luego ya una vez que se ha aprobado todo eso lo que se haría sería lanzar la tecnología y lo que es la figura del Product Manager está dando soporte a todo luego estaría también el tema de una vez que testeas tienes que medir estarían pendientes también de todas las métricas por lo menos en donde nosotros como nosotros hacemos el proceso pero lo que es la figura del Product Manager está en las ocho fases y nosotros lo que son los Product Designer entramos en las cinco primeras solo de lo que tenemos entonces el Product Manager tiene que tener la visión de todo y aparte facilitar cada vez que hay un problema o que hay un bloqueo detectarlo y facilitar la mediación entre todos y la solución de ellos y el Product Designer nos sentamos más en lo que es solucionar el problema que hay al menor coste y encontrando una solución que aporte mucho valor en el menor tiempo posible Genial y el tema de las series ¿Querías aportar? No básicamente es lo mismo el Product lo ha explicado muy bien entra en una fase de todo el proyecto y después el Product Manager pues da soporte a todo a todo el proyecto en sí un poco es la persona a la que se acude cuando tienes un problema para que te diga qué es lo que pasa y cómo se soluciona Eso voy a hacer los trade-offs yo que siempre hablo de hacer esos trade-offs pues al final es el que tiene que tomar ciertas decisiones que a lo mejor no gusta a todo el mundo ¿no? El tema de las series y perdonad el tema de las series depende un poco del estado de una startup ¿no? Cuando una startup está empezando está en sit tiene más o menos un MVP tiene una idea tiene algo un poquito más las series A son más o menos rondas de 5 millones más o menos nosotros por ejemplo invertimos una media de un millón y medio de dólares pero dependiendo del tipo de ronda los tickets y lo que se levanta es diferente y tiene que ver dependiendo de en qué estado esté la compañía y hay un tema a medida que las compañías van validando ciertas cosas pues las rondas van creciendo ¿no? El MVP oye pues el MVP funciona aquí hay un negocio pues levanta un poquito más para el siguiente estado que es decir oye voy a lanzar un producto voy a empezar a tener métricas voy a empezar a tener cierta escalabilidad necesito este dinero para llegar a ese siguiente grado de demostración de mi valor y la siguiente ronda ¿no? entonces por ejemplo la serie esa más o menos y vuelvo a decir no es lo mismo una serie europea que una serie americana las americanas son siempre más largas más grandes ¿no? sería pues más o menos a lo mejor puede levantar 10 millones nuestro ticket es un millón y medio más o menos series B como estos señores que han levantado un pastizán unos 40 millones ¿no? más o menos on track también pues los tickets de los VC son más altos ¿no? y a medida que van A, B, C, D, E, F ya te olvidas son mega rondas ¿no? pues así se distingue los VCs pues hay algunos más especializados en early como nosotros que sí A, B y luego hay otros que son pues las series más avanzadas que ya tienen unos tickets de mucho más dinero ¿no? entonces dependiendo de tu expertise pues te gusta más invertir en más early que no más es verdad que cuanto más early más riesgo pero el upside es mucho mayor ¿no? entonces bueno pues ahí está un poquito de tu preferencia también y de tu estrategia de inversión que bueno genial genial he explicado muchísimas gracias ya vamos a cerrar simplemente una ronda final para vosotros quiero preguntaros con una palabra si tuvierais que definir un product hero ¿vale? un héroe del producto con una palabra sea sustantivo adjetivo o lo que vosotros queráis con una palabra que es para que uno de vosotros un product hero una palabra ¿eh? puedo pasar ronda ahora volvemos ¿quién se lanza? una palabra la luz al final del túnel la luz para mí es la luz la luz tener luz genial que bonito además genial ¿qué más? el moonwalker o el rockstar ¿no? alguien que realmente todo el mundo mira como una referencia ¿no? y lo proyecta el facilitador de problemas y el que se va a comer todos los marrones eso son muchas palabras yo diría valiente genial yo diría empatía empatía con el usuario perfecto bueno pues para nosotros ya no voy a decir una palabra para nosotros el nuevo producto es el que quiere seguir aprendiendo eso lo sois vosotros yo creo que lo somos todos nosotros muchísimas gracias por venir esto no acaba aquí lo de la comunidad de producto en Madrid está creciendo cada día esto continúa ahora con unas cañas aquí al lado en el bar que está ahí saliendo a la derecha y luego en la esquina de la izquierda que se llama Magadán Cañita si queréis venir a tomar más cañas con nosotros ahí estaremos y continúa muy pronto en otro evento que tenemos junto con nuestros partners Spotahome y The Venture City el 3 de octubre informaros en nuestra web nuestro twitter y demás viene Katia que es una mega super crack que trabajó en Growth en Whatsapp en Facebook y en alguna otra compañía que trabaja más que es el equipo de Growth de Venture City ya estuvo con nosotros hace poco hablando de Growth ahora vieneos a hablarnos sobre todo de engagement os animamos a uniros y quedan ya muy pocas plazas aunque lo comunicamos hace dos días porque están pasando muchas cosas de producto muchísimas gracias a todos Patricia adelante gracias por el evento aquí la publicidad es fenomenal Katia es la persona que lleva yo llevo producto Katia lleva Growth y está basada en San Francisco nos la traemos de vez en cuando entonces yo creo que es un lujo tenerla aquí aprovecharlo y lo otro es nosotros vemos muchísimas compañías que necesitan gente de producto o sea si hay un skill que ahora mismo necesitan es producto entonces gente que está interesada con experiencia un poquito un poquito más tal que quiera tener oportunidades en esta start que hable con nosotros nosotros tenemos muchas compañías que necesitan mucha gente con talento así que encantados de conoceros y de poder hacer ese match si es que ya va a ocurrir o sea que feel free to reach genial pues muchísimas gracias como ha habido novedades de última hora publicaremos también en internet las personas últimos ponentes que se han incorporado para que puedan estar en contacto así que nada gracias nos vemos pronto aplausos aplausos